Cerca de 23 millones de pasajeros se movilizaron vía aérea durante el primer semestre del año, evidenciando un crecimiento del 26,6% en los vuelos desde y hacia destinos internacionales, con cerca de 9 millones de viajeros. El mayor movimiento de pasajeros internacionales se registró entre enero y febrero de 2023, mientras que la temporada de vacaciones de enero y junio fue el de mayor movimiento desde y hacia destinos nacionales. Este incremento en la cifra de pasajeros internacionales comparada con el 2022 es una muestra de confianza hacia el transporte aéreo y el turismo nacional, lo que evidencia la solidez de la industria y el creciente desarrollo económico del sector aéreo en Colombia. Colombia potencia de la vida